Y en tercer lugar, vamos a otorgar un bono invierno Chile Apoya por un monto de 120 mil pesos a 7 millones y medio de familias. A 7 millones y medio de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Esto es tremendamente importante porque sabemos de que producto del alza del costo de la vida, la gente requiere más apoyo. Y por eso, estas 7 millones y medio de personas que van a recibir estos 120 mil pesos, que no son excluyentes al resto de los beneficios que estamos entregando como gobierno, creemos que puede resultar en un alivio para pasar la situación por la que estamos enfrentando como país. Esto requiere tramitarse en el Parlamento. Y por lo tanto, invitamos a toda la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no vinieron todos, pero acá estaban todos invitados, para que esto se tramite con la mayor celeridad posible. Sabemos que es urgente y a esa urgencia queremos atender. Vamos a destinar aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares a financiar estas medidas que van a ir con cargo a los mejores resultados que obtuvimos en la operación renta.